Chicos, últimamente estoy teniendo un apoyo espectacular a los vídeos y quiero agradeceros un montón Tanto aquí en Youtube, como en los directos de Twitch, los TikToks que estoy subiendo a diario, me podéis seguir Pero aún así, como podéis comprobar, más de un 56% de la gente que ve mis vídeos no está suscrita Y es literalmente darle un botón, es totalmente gratis y es una manera de apoyarme como creador de contenido Y seguir subiendo los vídeos para que los disfrutéis tanto como yo cuando los hago y los edito Así que me he planteado un objetivo, que es llegar a 50.000 suscriptores antes de mi cumpleaños Mi cumpleaños es el día 20 de Julio Sería un regalo espectacular y os lo recompensaría con una sorpresita que tengo preparada Que yo creo que os va a gustar mucho Espero vuestro apoyo, suscribiros, dadle like y disfrutad del vídeo ¿Veis cumpleaños? Muchas gracias Rey, no me cumple pero lo agradezco Tampoco queda mucho para mi cumple pero Zuber, tú sabes cosas, tú de este tema sabes Personas así cuanto más de ojo mejor Depende para qué No me ha quedado No, no sé que no Puedo poner las petas abro Nada como lo estoy buscando ya, pese a ir tanque Me lo hicies de modo cuenta, Stuber Tengo 23 años Aunque aparente 17 Tengo 23 De hecho voy a cumplir 24 Se agarra menos rato Incluso Que bien, ya te escucho Que has cobro ¿Eh? Ah, perdón, perdón Que has cobro Esa tía Esa tía Un toque, ¿no? Sí A ver si me ha robado el bus Ahí tú O sea que no Como he visto El kit va a bajarse Como corto Que barbaridad Qué puta fusión de juego Qué puta fusión de juego Tío Bueno, sí, he visto así, sí No más que no soy bajito Entonces ya Ni la discoteca me ha dejado entrar Respeta 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 Lo digo por lo que aparento ¿Sabes? Dios mío Está bien, mando Vaya tanque Qué cojones se me va a gastar el coche ¿Pero qué pasa? чá Si, pero estaba escenando que... como estabas ahí No sé por qué he intentado chutar, maldito. Me equivocaba y te he quedado otra vez. Al puto muñeco. Voy a intentar. Ya con doble salte lo voy a meter. No, Luis, que meme. De verdad, no sé volar, eh. Esa cosa hay con propia, tú. ¿A mí? Sí, me voy a hacer. No, qué feo joderado. De verdad, no puedo volar, eh. Ay, no me voy a die roll. Qué locura, tú. De verdad, me da muy dark, tío. Ahí vas. Qué brazo grande. Muchas gracias, bro. No soy capaz de controlar el coche. Te voy a dar suerte en este día. ¿A ti? ¿A ti? ¿A ti? Madre mía, me cago encima. ¿Pero qué coño es esa pregunta, Jorge? Buenas noches, Dani. ¿Cómo estás? ¿Cuánto porcentaje de grasa tienes? Pues no sé. Hace como dos meses que no me lo miro. Vamos. Que no mucha. Me estoy todo hueso ya. No me lo he visto, tío. Te lo he probado. ¡Oye! Tarda hoy en volver. Está saludísimo. Espérate. ¿Estás todo hueso? Amarrao, calma. ¿Le he pegado? ¿Le he tirado una torta? Yo he tirado un veadita. Vale. Buenas noches, Pico. Descansa, tío. Mañana hay anuncio técnicamente. Mañana. No depende de nosotros ya. No, no. Bro. ¿De verdad, por qué me voy tan flojo? ¡Gabas otra vez! Te busca un, eh. Vale. Te has pegado por la calle, entas? Ese o es árabe o es DNA ¿Pero cómo me ha petado? Cojones Va a fatal el server, tío A mí me va a fatal los FPS, el ping, me da nada, me da todo ¡A Carlos! ¿Cómo hago para ser el Champion 2? A ver, primero meterte en la Academia, eso es lo primero Espera, dame un momento ¿Qué marco tiene que meter el gol? Un momento A ver, en Champion 2 ¿Qué más que otro malito, tú? Que lo follas A ver por el Prime Ray Pero que me haya pegado, me parece acojonante, tú Tengo otro momento malpudo, la verdad Otra vez, tío No hay manera No puedo jugar Voy a ver Voy al Badon y me mata Tomar por culo puto pesado Un dato dos balones, tío Bueno Bueno, pero eso como todos Mírame a mí ¿Qué puntos que llevo? Como un máquina Bueno, y ahora mismo no estoy tentando de arriba Ni nada, estoy tentando de lo mismo Porque no, 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 no veo nada Casi me hago un meso de apoyo a quien seas y me tiro, eh Casi me hago un meso de apoyo a quien seas y me tiro, eh Me va a seguir tirando Me muevo el coche solo La que le pasa? Está muy mal Pero muy mal Está rara Este tío Tu figura Tu figura Ya te está aquí Suéltame el brazo ya, Juan Es un puto pesado, tío Mira por gusto, no por culo Pero... ¿Qué es esto que estoy viendo? No sé qué hacer Qué barbaridad No sé qué estás haciendo DJ Rocks ahora mismo solo tiene Twitter Lo que pasa es que... Es que ocurrió una tragedia, ¿vale? Hay preparada una presentación guapísima Lo que pasa es que La presentación no se pudo hacer antes de la presencial Entonces tuvimos que sacar adelante Con una imagen La presentación de Mark Y mía Pero hay un vídeo, hay un vídeo todo currado Y saldrá en todas las redes, pero bueno Para salir del paso, porque ha habido este contratiempo Pues es lo que hay, se ha tenido que hacer esto En teoría el anuncio tocho Es bueno en mañana En teoría ¿Por qué buscas de Neasi? No estaba buscando Neasi Era Europa, pero el servidor iba fatal Eh... me ha quedado el balón Eh... me ha quedado el balón Que bien Ah, eso esperaba semejante tragador No se me ha quedado el balón Está bien Está bien Me ha quedado el gusto El mapa ahora Si? Ah, piados Recomiendo jugar uno a ese A ver, yo también lo recomiendo de por si Pero es que yo no lo juego Entonces estaría dando cuenta que yo no lo hago ¿Sabes? No se No se Es que el puto trabajaría ahora Que si Va a hacer el puto flip con el puto error rate Nooo, es el mal top Tengo Voy a guardar el balón Ah, que tiene el script durante cuatro años Tengo que crear una playlist, chavis Llevo días diciéndolo Pero no, no es una playlist Son canciones que me gustan ¿Cuánto me ha durado el salto? ¿What? Pues porque es inglés, es la parte de Jack Y esta es la hora de chilling, de vacaciones Qué nerviosos Ay, no me voy a bajar Oye! Me he enganchado en vez de despegarme ¿Cómo ha hundido el coche? No quería hacer eso, pero bueno Es casi una comod Entiendo que esto pasa Vaya 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 bote eh, vaya bote ¿Qué cojones? WTF WTF ¿Qué es ese bote? ¿Por qué ha votado como si estuviera de Akina ¿Ira un palo? No me gira el coche y me cago Es que va, hay algún server puede ir bien De verdad Que no hay bote en medio ¿Qué ha pasado? Mi jugada antes ha ido al garete Sigue, sigue ¿Estás bien bro? No te noto bien eh Yo tampoco eh Vuelta Con la puta gara Puta gara última Voy a seguir shuchando por ahí Lo has tirado tú Cuidado a vas a poner de equipo ¿Está tirada? ¿Estás afuerta? Está vueltos Bits viste Noooo Viste Es safe ¡Está bien! ¡Está piloto al pal! Asistencia calculada de antes Creo que voy ¡Me cago en! ¡Al palo Juanfranc! ¿Está bien? Como tal, pues sí, pero me ha reventado Otro gagazo me ha dado antes de volver Voy a chutar ¡Pero cómo me ha dado tan fuerte! ¡Pero cómo me ha dado tan fuerte! ¿Este cuánto te ha aparecido? No me ha dado tan fuerte Tocque Vaya ¡Po! ¡Po! ¡Pilla esa! ¡Eso no puedes! ¡Imposible mission! que tiro que tiro